Está hablando la ministra Ana María Nadal, escuchamos. ¿Van a poder vacunar por día? ¿Cuántos? ¿En qué lugares? Todo esto siempre sujeto, como lo decimos, a la cantidad de vacunas. Es muy importante que nos acompañen los mendocinos y las mendocinas en esto, de que nosotros estamos registrando, vamos a dar turnos diarios, 100 turnos por día en los distritos de mayor densidad de población, en el Gran Mendoza, en donde hay menos densidad de población, serán menos turnos, lo iremos hablando con cada uno de los intendentes y de las regiones, para poder entender que nosotros iniciamos una campaña de vacunación no con la cantidad suficiente de vacunas. Yo necesito que todos lo entendamos. Lo importante es tener organizado a quienes vamos a vacunar, por eso estamos pidiendo que se inscriban e ir avanzando sin cortar la cadena de vacunación, sin interrumpir la vacunación, lo que más podamos en función de las vacunas que nos envíen a Ciudad. ¿Por dónde se ha acordado, por ejemplo? Perdón. Quería saber por qué departamento van a comenzar, qué se ha acordado hasta el momento. Vamos a comenzar, sí, sí, vamos a empezar en toda la provincia de Mendoza, en los lugares donde hay más densidad poblacional, vamos a hacerlos en centros más importantes, como complejos polideportivos, la nave. ¿Cuáles son exactamente esos lugares? Bueno, muy bien, en la Ciudad de Mendoza es la nave cultural. La vacunación van a ser 100 turnos por día, va a ser en la nave cultural en Capital, en el departamento de Guaymadén va a ser el Le Parc, en el departamento de Goy Cruz, el Parque Venegas, en el departamento de Las Heras, el Polimeni, en el departamento de la Valle va a ser el Hospital Cicoli, un área reservada para la vacunación. En Luján va a ser el centro de salud, estamos ordenando en un principio el 31, después avanzaremos sobre otros espacios de Luján, en Maipú, en el Rivosqui, en el Polideportivo Rivosqui. Y en este sentido, lo importante es que todos los mendocinos y las mendocinas mayores de 70 años sepan que vamos a ir gradualmente. Primero, por favor, que no se presenten espontáneamente, sin turno, porque la vacunación está sujeta al turno. No vamos a vacunar si no hemos entregado un turno. ¿En el resto de los departamentos también se vacunará a partir del día lunes? Sí, se va a vacunar y ahora tendremos las reuniones con los intendentes, iremos teniendo las reuniones con los otros intendentes para dar esta información e ir avanzando. ¿Y la cantidad de vacunas según la cantidad de habitantes? Exactamente. Y de la cantidad de inscriptos también y habitantes. Pero hay otra partida, Mendoza, de cuántos inscriptos hay aproximadamente o en qué departamento hasta el momento hay más inscriptos. Sí, bueno, la lógica de densidad poblacional, el que más inscriptos tiene es el departamento de Guaymadén, tenemos 50.000 un poquito hasta hace... Asombra el número porque ayer eran solamente 15.000, ¿no? Y bueno, pero cuando yo les decía 15.000, ya habían 25.000, así van generándose muchas inscripciones. O sea, ahora 50 en este momento. 50.000, de las cuales de estos 50.000, 1.500 son profesionales de la salud mayores de 50 años. ¿Se sabe qué cantidad de vacunas van a ir para cada departamento? Sí, estamos haciendo este cronograma. Lo que queremos es justamente, por esto damos una cantidad determinada de turnos para que podamos tener continuidad en la vacunación. ¿El Valle de Uco va a ser en cada uno de los hospitales o se va a fijar un solo centro? El Valle de Uco, en este momento, y en la decisión de la cantidad de vacunas disponibles y de los inscriptos va a ser en los hospitales. Es Carabelli, Tagorale y en el hospital de Tupungato. ¿En el este, en el sur? Bueno, en el sur también vamos a empezar, mientras tengamos esta cantidad de inscriptos, en los hospitales, en los lugares donde ya tenemos habilitados la vacunación. Es importante destacar que nunca se va a cortar la inscripción, Ministra, así falten vacunas en la provincia. ¿Se pueden seguir inscribiendo las personas adultas mayores? Exacto, esto es lo importante, que se inscriban, pero al mismo tiempo le pedimos la paciencia. No es que porque tengan la solicitud de inscripción inmediatamente van a tener una respuesta. Esto es lo que a nosotros nos permite organizarnos. La vacunación va a ser en función de la cantidad de vacunas que tengamos. Nosotros necesitamos que nos acompañen con la paciencia porque no depende de nosotros las vacunas, depende de lo que nosotros recibamos de nación. Hasta ahora las últimas fueron las 23.000, ¿ahora cuándo llegan las próximas? Bueno, hoy hay un vuelo a China que traería 900.000 vacunas a la Argentina. Si nosotros hacemos esto, es especulación, ¿no? Es proyección. Bueno, en función de lo que hemos recibido, cuando llegan 500.000 vacunas a la Argentina, nosotros recibimos alrededor de 20.000. Bueno, si sigue la misma lógica, estaríamos recibiendo... ¿Cuántos adultos mayores en total estiman ustedes que deberían ser vacunados? Por censo en la provincia de Mendoza y con ajustes de consultas censales, tenemos 210.000 adultos mayores. ¿De 50? ¿De 50, de 70, mayores de 70. Ministra, le repito que ustedes recién... Ayer en realidad hablaba sobre esta vacunación VIP que no existe acá en la provincia de Mendoza. ¿Puede haber pasado esto en algún departamento y de alguna manera ustedes nos puedan tener control más allá de lo que pase en el Ejecutivo? Claro, bueno, esto... La verdad que nosotros como provincia hemos establecido como estrategia de vacunación la centralización. Esto nos permite tener un mayor control sobre las vacunas aplicadas. No hemos hecho como en otras oportunidades, por ejemplo, campaña de gripe, que se ha distribuido masivamente todas las dosis en distintos lugares, justamente para tener la posibilidad de control. Dos motivos, escasez de vacuna y poder controlar que las vacunas se apliquen a los sectores en donde nosotros queremos que se apliquen o que están estratégicamente priorizados. Si ha ocurrido, si en realidad nosotros estamos generando controles, estamos tomando cada vez más situaciones de control y generando auditorías para poder evitar que esto suceda. Nosotros queremos que las vacunas sean aplicadas a las personas que hoy constituyen una prioridad. ¿Me han pasado en el sentido de profesional esencial, como se está hablando a nivel nacional? Sí, ahora la verdad que después de toda esta cuestión a nivel nacional que ha sucedido, se está revaluando la definición de estratégico, que es, y todavía no tenemos ahora a las 3 de la tarde, hay un COFESA, y nos informarán de cuál es la nueva definición de personal estratégico priorizado para la vacunación. Sí, el Senado aprobó por unanimidad un pedido de informe para que vayan a conocer el listado de los vacunados con nombre, apellido, en 72 horas. ¿Esto va a ser posible? Aquí en la provincia, bueno, me está notificando. Sí, la verdad que no hay ningún inconveniente. Hay que tener en cuenta que los registros, cuando son nominales, tienen que ver con el secreto y la confidencialidad de las personas, ¿no? Pero que por lo general, cuando uno nominaliza, es por un pedido judicial. Pero no hay, la provincia de Mendoza puede mostrar. Pero ¿como este criterio, de alguna manera, de dar a conocer si hay alguien por fuera de las personas que usted nombraba que fueron vacunadas en el Ministerio de Salud? Y por otro lado, si usted cree que deberían vacunarse esas personas, por ejemplo, gente que trabaja para el Ministerio de Seguridad, pero funcionarios, para el Ministerio de Gobierno. La verdad que cuando uno habla de quienes tienen que estar priorizados, claramente personal muy estratégico, personal de seguridad, personal de salud también, docentes que por su función debería estar vacunado. Pero hagamos este análisis. En la provincia también hay transmisión comunitaria. O sea, no solo en el área de trabajo es donde uno puede contagiarse, puede contagiarse viviendo diariamente. Entonces, frente a esta escasez tan grande de vacunas que tenemos, lo que tenemos es que apuntar fundamentalmente a vacunar a los mayores de 70 años, porque son las personas que van, tienen riesgo de enfermar muy grave o de morir. Ministra, hay muchos docentes que se preguntan, bueno, luego de los adultos mayores, seguirán quizás aquellos de nivel inicial, docentes de nivel inicial. Pregunto, ¿los grupos de riesgo, qué prioridad tienen luego? Bueno, todo esto depende de la disponibilidad de vacunas. La verdad que no podemos vacunar con vacunas que no hay. Esa es. Muy bien. Bueno, escuchamos ahí entonces a la ministra de Salud de la provincia dando detalles de lo que ha sido y lo que es este operativo para la vacunación de mayores de 70 años, que todavía, la verdad, que falta mucho y que recién va a comenzar la semana que viene. Lo claro es lo que decía la ministra, los lugares que ya están determinados en el Gran Mendoza. Un lugar por cada uno de los departamentos, los centros más importantes y luego en el resto de la provincia en realidad se va a hacer al mismo tiempo. Así que esa es la vacuna. Y por otro lado, recordar que hay 50.000 personas que están inscriptas hasta el momento en la página de gobierno, pero hay 210.000 adultos mayores según el último censo. Es decir, que falta todavía muchísima gente por inscribirse. Y después habrá otro trabajo, que ayer lo decían desde el gobierno provincial, de llegar a aquellos abuelos, a aquellos adultos mayores que por ahí no tienen un familiar o no manejan internet o no tienen acceso a la página de gobierno. No sé si les quedó alguna duda.